Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina, hoy culata de escopeta floja y cómo solucionan. Quienes gustamos de las armas, solemos tratar de forma distinta a distintas armas. Las escopetas tienen la bendición y la maldición de ser elementos bastante rústicos, con lo cual tienen nuestro aprecio por una parte, pero también por otra parte las tratamos de una forma bastante rústica, son las incondicionales. Esto me llevó a ver los otros días que fui al polibro, que por el bastante maltrato que ha sufrido mi querida amiga, tiene la culata un poco floja. ¿Me acompañan al taller para ver cómo se soluciona esto? Primero, los elementos que vamos a necesitar para esta tarea es un celular que tenga linterna y cámara, lo cual hoy es el 99,9% de los celulares, traba rosca, que también puede ser sustituido por esmalte de uñas, un destornillador Philips finito y quizás un destornillador largo punta plana. Ya vamos a volver, porque el quizás, si durante el desarrollo de este video escuchan algún ruido medio de fondo, es porque una agradable brisa patagónica está acariciando mi hogar. Hay un viento en... Antes de empezar esta tarea o cualquier otra con un arma, verificamos mecánica y visualmente que el arma está descargada. Y yo prefiero trabajar agarrándolo con una morsa o tornillo de banco. Hay quien prefiere trabajarlo horizontal en la mesa. Cuestión de gustos o disponibilidades. Decía, verificamos que esté descargada y vamos a proceder a... Sí, disculpe, ¿en qué lo puedo ayudar? Eh, amigo, alta y taca que vos tenés. Sí, eh, amigo, qué alta y taca. Pero siempre te ponés la gorra con eso de chequear visual y mecánicamente, loco. Si no confía en tu fierro, los fierros no van a confiar en vos, eh. ¿Qué haces con esa botella, amigo? No, amigo, no, eh. Me quemo, me quemo, oh, oh, me quemo, oh, me quemo. Decía, entre los elementos que listé, me faltaron dos. Son un tiempo y un lugar para estar tranquilo a la hora de trabajar con nuestras armas. Es muy importante, no es necesario un gran lugar ni un gran tiempo. Pero un tiempo y un lugar tranquilo son herramientas que no listé anteriormente y que son muy necesarias. Volvemos al trabajo. Para empezar, y una vez que tenemos firme a nuestra escopeta, yo la protegí con mandíbulas blandas y un trapo para no rayarla, vamos primero a sacar dos tornillos Philips que se encuentran aquí. Sacamos los tornillos de manera alternativa. ¿A qué me refiero con esto? No aflojamos completamente uno, sino que vamos un poco y un poco. Si ven mis manos un poco raras es porque yo soy zurdo para trabajar. Para pensar no, pero bueno. Vamos haciendo esto hasta que podamos retirar la cantonera. La cantonera se llama esta pieza y es la que se apoya en nuestro hombro. Retirada la cantonera, usamos el celular, la linterna del celular, para ver qué es lo que nos encontramos allá en el fondo de este agujero. En este caso se trata de un tornillo plano, pero sé que hay modelos que tienen llaves Allen y hay otras que tienen una varilla roscada donde la tuerca está bastante más cerca de la cantonera. Varía de acuerdo al modelo, por eso tengan algún elemento de iluminación, como el celular, a mano. Una vez que detectamos qué es lo que necesitaremos usar, que en este caso es un destornillador largo de punta plana, procedemos a llegar hasta el tornillo. Después de un buen rato probando hasta que logramos invocarle a la cabeza del tornillo que se encuentra bastante más abajo. Tenemos dos opciones. Si apretamos acá, si apretamos el tornillo que se encuentra, listo. Ya solucionamos el problema, pero nos queda picando para una próxima. Así que yo voy a retirar la culata, le voy a poner un poco de traba roscas y después seguimos. Ok, acá tenemos nuestro despiece básico, la cantonera con sus tornillos Philips, la culata en sí, el tornillo largo, que es el que corresponde a este destornillador, y el cuerpo principal de la escopeta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el celular tenga cámara de fotos? Esto es a los fines de que, si bien este modelo es muy simple, hay solo un tornillo que va en la hembra que se encuentra en esta parte de la escopeta, hay otros modelos que cuentan o con arandelas, o alguna placa de presión, o algún otro elemento que va entre la culata y el cuerpo en sí. Conviene al momento de sacarlos, sacarles una foto, y así poder saber en qué orden van. No es ninguna vergüenza no tener la menor idea de cómo es el modelo de cada uno. Así que estén preparados con un celular con carga, que pueda sacar una foto bastante decente. Seguimos. Vamos a proceder a colocarle primero el octite rojo, que es de color verde. Hay varios chistes al respecto. Y en la culata ponemos el tornillo, nos aseguramos de que sobresale. Lo presentamos. Y después de un rato bastante largo, buscando aquí, podremos, si me acompaña la suerte, podremos poner nuestra culata. Ahí queda puesta, queda firme, y durante unos 5 o 10 minutos, no la toquemos, para que funcione bien el traba rosca. Tiene que tener un periodo de curado. No lo especifica exactamente, en el caso de este producto, yo estoy usando el octite 601, pero hay que darle por lo menos, en el orden de unos 10 minutos. Así que, nos vemos en unos 10 minutos. Transcurrido el tiempo de curado del traba roscas, ahora volvemos a poner la cantonera, y nuevamente respetando, el de avanzar progresivamente, un poco, con cada tornillo, para que no se cruce. No es mucho más que eso, son con los tornillos Phillips. Amigos, completados los dos tornillos, solo nos resta retirar el arma, verificar que se encuentra bien firme, y podemos dar por terminada la tarea. Muchas gracias. Bien amigos, el video que acabamos de ver, no nos va a permitir recibirnos de mecánico armero, solamente nos va a permitir, alguna reparación, ayudar a un amigo, cambiar una acumulata por alguna, por algún otro tipo, alguna empuñadura tipo pistola, como en este momento se está proyectando, en algún lugar de esta pantalla, gracias a la magia de la edición. Y nos va a permitir conocer un poco más, de nuestros cariños fierros. Así que, en función de eso, desearles miras alineadas, unas culatas firmes, y libertad.